A continuación, se proyectará un fragmento audiovisual con palabras del comandante en jefe Fidel Castro en la clausura de la primera Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo efectuado en enero del año 2003, cuyo simbolismo y vigencia advertiremos todos los presentes. Si algo me atrevo a sugerir a los ilustres visitantes aquí reunidos sería lo que veo que ya están haciendo. No obstante, a riesgo de cansarlos, me permito repetir y reiterar, frente a las armas sofisticadas y destructoras con que quieren amedrentarnos y someternos a un orden económico y social mundial injusto, irracional e insostenible, sembrar ideas, sembrar ideas y sembrar ideas, sembrar conciencia, sembrar conciencia. Muchas gracias.